El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, felices Pascuas. Estamos en esta alegría de Cristo que ha resucitado. El Salmo decía, este es el día en que actuó el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Y toda la Iglesia, todos los creyentes en todo el mundo, vivimos hoy la alegría de la victoria de Cristo. No se trata de otra cosa más que de una realidad, de la cual hay testigos, los apóstoles. San Pablo, en una carta de los Corintios, va a hacer la enumeración de todos aquellos que vieron a Cristo resucitado. Y decía, 20 años después de los acontecimientos, todavía muchos viven ahora. Es decir, se trata de un hecho que tiene testigos, no el momento exacto de la resurrección, sino que vieron a Cristo resucitado. ¿Y cuál es la experiencia de los apóstoles ese día de Pascua y en los días sucesivos? Que el mundo había dado una vuelta. ¿Por qué? Comenzaba algo nuevo. Ya no tenían la última palabra, ni el pecado, ni el mal, ni la muerte, sino que había triunfado la vida, el amor. Y por lo tanto, pudieron contemplar con la fuerza del Espíritu Santo toda la vida de Cristo y sus enseñanzas con una luz, la luz de la resurrección. Entonces allí comprendieron que habían sido testigos del acontecimiento más importante de la historia. El mundo era ahora no un lugar de tinieblas y oscuridad, sino un lugar luminoso. Y vamos caminando tras la luz de Cristo hacia la luz que no tiene fin. Y entonces esta es la esperanza que nos sostiene en todas las dificultades de la vida. Todos vivimos diversas dificultades. Ni que decir aquellos que están padeciendo alguna enfermedad o que se sienten solos o tristes, el Señor está con ellos. El Señor nos dice la paz contigo, es el saludo de Cristo resucitado. Pero además tener esta certeza. Queremos la patria donde nacemos, queremos este mundo, queremos a tanta gente buena, pero la patria definitiva es el cielo. Y eso es lo que Cristo nos ha abierto las puertas del paraíso para que podamos un día gozar para siempre de la victoria. Su victoria es nuestra victoria. Aleluya, Cristo ha resucitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!